Amigos y amigas, esto es secreto, es mi pequeña bola de cristal en un especial Julen. No quería ni podía dejar pasar la ocasión y la oportunidad desde este espacio, desde estos micrófonos, para no, porque nunca lo haría, no osaría ni me atrevería a decir nada más allá de lo que voy a hacer, por puro respeto, por supuesto, a la situación, pero no podía dejar pasar esta oportunidad de tener unas palabras respecto al caso Julen, que nos ha conmocionado a todos. Ha sido un suceso terrible, ha sido lo más trágico de los últimos tiempos y únicamente quiero hacer una reflexión en voz alta respecto a cómo una vez más lo peor que nos puede suceder aquello más trágico, más doloroso, más horroroso a lo que podemos enfrentarnos una vez más. Saca lo mejor del ser humano, saca lo mejor de todos nosotros. Yo siempre he intentado enseñártelo durante muchísimos años. Lo peor que nos puede suceder, saca lo mejor de cada uno de nosotros. Estoy convencido, porque esa es mi fe y mi creencia, de que el pequeño Julen desde el otro lado nos va a iluminar y nos va a regalar una grandísima sonrisa Al ver todo lo que ha provocado, al ver cómo todo el ser humano, todos, nos hemos hecho uno solo Cómo hemos dejado de lado esa naturaleza tan primitiva que aparentemente tenemos siempre en la superficie y cómo ha conseguido juntarnos y hacernos solamente uno porque durante trece días todos hemos sido Julen, todos hemos sido los padres de Julen y llega también esa reflexión en voz alta respecto a la bondad del ser humano y llega la gratitud infinita desde el fondo del corazón a todas las personas que de un modo u otro han hecho todo lo posible por rescatar el cuerpo de Julen lo antes posible día y noche, 24 horas al día, de manera incansable Así que pues, yo desde aquí, desde este micrófono de secretos, solo puedo decir muchas gracias Julen Perdón, porque no hemos sido capaces de rescatarte Pero gracias, gracias a ti por habernos rescatado a nosotros, de nosotros mismos Nos has rescatado de nuestra aparente naturaleza egoísta, envidiosa y materialista para convertirnos en uno solo y demostrar que una vez más el ser humano es extraordinario que el ser humano está movido por la energía más poderosa del universo, el amor Así que Julen, gracias a ti por habernos salvado a nosotros, de nosotros mismos Es lo único que puedo decir desde aquí, desde secretos Mi pequeña bola de cristal Mi pequeña bola de cristal Gracias a ti por habernos salvado a nosotros, de nosotros mismos